En cualquier circunstancia, sigues siendo tú mismo. No te presentes superior a lo que eres, ni tampoco te subestimes al punto de parecer lo que no seas. Si anhelas una posición mejor, empeñate para conseguirla. Al descubrir imperfecciones, lucha por superarlas. Miente todo aquel que exhibe dotes que no posee, lo mismo que el individuo que las esconde o las niega. Ser auténtico es la forma de adquirir dignidad. La ascensión es lenta para todos. Quien hoy triunfa, comenzó la batalla antes. Quien está combatiendo, logrará la victoria después. No te avergüences por ser un espíritu en pruebas. Los amigos de hoy atravesaron, oportunamente, el camino por donde ahora siguen tus pies.